Buenas tardes, soy Joshua Alexander, soy cajero de la banda de guerra Leones de Oro. Llevo cuatro años, desde los ocho años de primaria. Somos una banda de Iztapalapa que ha concursado varias veces en muchas otras partes de nuestro querido México. Hemos ganado premios, también hubo fracasos, eso sí, hay que aclarar que sí hubo fracasos de la banda de guerra, pero que nos hemos repuesto, nunca nos hemos dicho rendido, no nos hemos rendido por nada del mundo. Hemos seguido un paso adelante y procuramos mejorar nuestros errores. Nuestra banda de guerra tiene compañeros bastante buenos y buena gente. Les juro que son de las mejores personas que he conocido. Me han ayudado realmente a cómo socializar y cómo platicar mejor con mis demás compañeros de la escuela, ya que ese es un problema que yo tengo. Son muy buena gente, nos apoyamos, o sea, nos apoyamos incluso en nuestros errores y en nuestros problemas de la vida que tenemos. Nuestra banda de guerra pertenece a la Escuela Nacional de Instructores de Banda de Guerra, abreviado también ENIF. Esta banda de guerra estaba dirigida por el comandante Jesús Silva, que está segundo al mando del comandante y jefe del primer mando, que es el comandante Peñalosa de la banda de guerra, de todas las bandas de guerra. Nosotros realmente llevamos muchísimo tiempo y hubo integrantes que ya no están con nosotros, con nosotros tristemente. Y pues realmente ya no vienen tanto, pero hemos conseguido nuevos elementos, es decir, nuevas cajas y nuevas cornetas, para poder reponer a esas personas que ya no están con nosotros. Si alguno quiere venir a nuestra banda de guerra, que principalmente queremos cornetas, pero también cajas, también pueden entrar. Pueden, busquen la banda de guerra Leones de Oro, y ya estamos en el Calixta Palapa, y ahí nos pueden encontrar. Muchas gracias por su atención y nos vemos. Hasta luego.